Sentado al pie de un samán, contemplando unos garzones, escuché la voz del llano, preguntándole a los montes si le quedaban recuerdos de sus viejas tradiciones. Aquellas que conservaban las mujeres y los hombres, que se olviden para siempre, son hoy sus preocupaciones. Los montes como no hablan, como hablamos los humanos, oyendo la voz del llano en silencio se quedaron. Un carrao cantó bien lejos, y en las ramas de un caujaro, cantó un gavilán primito, se zumbó un chigüire al caño, y un araguato quería darle la respuesta al llano. Yo le respondí enseguida en donde estaba sentado, llano mío te contaré que los tiempos han cambiado. De las viejas tradiciones, pocas son las que han quedado, no se cogen cabañuelas, ni se hacen cruz de mayo. Y los veintiocho de diciembre, se ven los locos danzando. Ya no existen comadronas, tampoco en los vecindarios, ya no hay quien cure el mal de ojo, ni con ensalme al ganado. La culebrilla y el mueso, ni tampoco un asombrado, ni quien apacigua el trueno con los machetes cruzados. Y los días de algunos santos, más nunca los celebraron. Llano de tantas leyendas, voy a seguirte contando, que en el viejo paso Arauca, el barranco está llorando, porque un puente sobre el río, lo cruza de bando a bando. Y no se vea el canoero, sobre las aguas cruzando, ni las puntas de ganao, pasando el caudal a nado. Es lastimoso mirar los bancos abandonados, y ver los caminos reales, hoy por el monte tapado, o con una carretera, con asfalto por los lados. Ya se acabó el chaqui-chaqui, el sujeto tramo largo, y hasta el hueso gustador, lo acabaron los gusanos. Ya no se juega el garrote, ni la punta, ni los dados. En Semana Santa el trompo, zaranda, ni papagayos, muy poco se quema Judas, con un testamento largo, que al que no dejaba bienes, le dejaba algún encargo, o descubría los secretos de algunos pájaros bravos. Ya te he contado bastante, ya no viejo, ya no amado, esas viejas tradiciones del pueblo venezolano, son las mismas que se pierden en el suelo colombiano, porque aunque muchos no quieran, tú eres un solo llano, y con justicia reclamas los tesoros de tus años.